¡Suscríbete al canal! Seguimos acá en exclusiva, estamos nada más que con el símbolo de la campaña de Pedro Pablo Kuchiski, con el Pepecuy. Pepecuy, acá en el calor piurano, pero tú no eres de la costa, tú eres de la sierra. ¿Qué es eso por acá, Pepecuy? Acá acompañando pues a PPK para que sea presidente. Dime, Pepecuy, ¿cuánto está el cuileo de Cuy? Estará por lo menos, ¿vivo o muerto? Tú hablas. Depende, ¿cómo quieras estar, Pepe, vivo o muerto? Ah, este, la parejita estamos a 12 soles. El Cuycito nos despedimos. ¡Chao, Cuycito! ¡Cuycito en el palo! ¡Buenas noches, Piura! ¡Gracias por recibirnos! Se apagó la luz. Debe haber un agente de Toledo por aquí, como ayer de Casabalca. ¡Sube, sube, Pepecá! ¡Sube, sube, Pepecá! En este momento está acercándose el candidato a la presidencia, Pedro Pablo Kuchiske, y vamos a tratar de robarle algunas palabras y darle el agua de la verdad. Ahí está. El equipo de seguridad está también haciendo su trabajo y vamos a tratar de conversar con él. Don Pedro Pablo, el compromiso por el Alto Piura. Bueno, se ha empezado la construcción y eso es bueno. Hay que adelantar más. ¿El impuesto lo va a bajar al 15%? ¿Ah? ¿El impuesto lo va a bajar al 15%? Sí. Pedro Pablo, esta es la campaña de la democracia activa. Le quiero hacer el ofrecimiento del agua de la verdad para que todos los candidatos se comprometan a decir la verdad y nada más que... Yo tengo eso, sí. ¿Le ha llevado a su... por favor, para la cámara. Sí, Pablo. Don Pedro Pablo, una última pregunta. Pedro Pablo, ¿cómo se va a hacer para lograr los 3.000 empleos que usted promete? Los 3 millones... 3 millones de empleos. ¿Cómo lo logrará? Vamos a bajar impuestos para las pequeñas empresas. ¿Y los jóvenes por qué deben votar por PPK? ¿Ah? ¿Por qué votarían por mí? Porque yo voy a crear una economía que les dé trabajo. De esta manera PPK se está retirando con la botella del agua de la verdad, no la ha bebido, pero él está en este momento con toda la población. Y le hemos dado el agua de la verdad, no la ha bebido, pero hemos cumplido con esta misión de darle el agua de la verdad y robarle unas palabras a Pedro Pablo Kuchiski. De esta manera hemos cumplido con darle el agua a Pedro Pablo Kuchiski. Él se está retirando por la avenida Grau en ese fabuloso auto color blanco de placa LIJ357. Y hemos cumplido con darle el agua de la verdad. Y vamos porque somos peruanos que no nos dejamos mecer. Gracias por ver el video.